Cuando Dios abre caminos a tu favor, nadie podrá cerrar, ni las personas, ni el infierno. Aunque el viento esté en tu contra, Dios estará a tu favor. No culpes a Dios si te vas al infierno, porque esa habrá sido tu decisión, porque Dios nos dio la opción de no ir allá. No te rindas ante tus problemas. Recuerda que tú tienes un Dios tan grande y tan fuerte, que nadie puede con Él, porque Él es alto y grande y sublime. Y si tú te vas a rendir, pero que te rindas a los pies de Dios. A veces la gente piensa que por no apoyarte te van a detener. Pero déjame decirte, pero Dios pondrá a completos extraños en tu camino para cumplir su propósito. A veces vivimos en el pasado pensando que Dios no nos ha perdonado. Seguimos recordando lo que hicimos en el ayer. Nos soltamos y eso nos obstaculiza nuestra bendición que llega a nuestras vidas. Pero déjame decirte, cambia tu mirada, ya no sigas mirando para atrás, mira hacia adelante, mira la dirección correcta donde está Jesús. Porque Dios tiene preparado cosas mayores para ti, cosas más grandes de lo que tú perdiste. Podrán existir miles de personas, miles de estrellas, pero Dios te conoce y te llama por tu nombre. Ella es fuerte y luchadora. Cambió sus lágrimas por sonrisas. Cambió su pasado por nuevos sueños. Señores, no fue magia, fue Dios. No te preocupes, Dios no es sordo para no escuchar tus oraciones, ni ciego para no ver tus lágrimas. Él oye y va a responder a tus oraciones. Solamente confía en Jesús porque el que clama no queda sin respuesta.